Hacer hallacas es la bendición de estar juntos Las hacemos con pelitas delgaditas, suaves, sabrecitas como deben ser Las hacemos para compartir, esperando al niño que van a hacer A mi casa, a mi casa, tengo la Navidad Y siempre tenemos una yaca jardínica para aquel que ha de llegar Harina y pan, el sabor de todas las Navidades ¡Gracias!